Oiga cocherito, por cuanto me va a llevar A la calle casero, frente al pancero me va a dejar A la calle casero, frente al pancero me va a dejar Quiero comer ají, que pique hasta reventar Para volver a casa y decirle a Juana que se canta Para volver a casa y decirle a Juana que se canta